Les tengo un reto que es demasiado de cool. ¿Ustedes saben lo que es el palito challenge? No, yo no sabía. Yo lo descubrí y ahora estoy bien adicta. ¿Qué pasa cuando mezclas la emoción de las fiestas, el furor de las compras navideñas con la innovación digital? Pues claro, lo hizo para el Cyber Week con el juego más divertido y parrandero de la temporada. El reto, presentar una iniciativa digital que ayudara a aumentar las ventas online un 30% durante el Cyber Week en los días de compras más frenéticos del año. ¿Y cómo se logró todo esto? ¿Fácil? ¿Con un juego virtual que fusionara el espíritu navideño de parranda a la vez que obtenías incentivos para ganar premios y descuentos en tus compras online? Pues claro, así nació el palito challenge. Para jugar, accedes a palitoclaro.com. Tienes solo 10 segundos para tocar la pantalla de tu teléfono como si estuvieras tocando los palitos tradicionales de una parranda navideña boricua. Cada tap es igual a un punto, con hasta 3 intentos por día. Las puntuaciones más altas por día ganan premios y descuentos para redimir en la tienda Claro Online. Palito Challenge se convirtió en el reto del momento. Se regó por todas las redes sociales y por medio de influencers locales. La promoción se reforzó con campañas digitales para generar participación. Los resultados, impresionantes. En solo 4 días se superaron todas nuestras metas. Se logró una tasa de conversión del 43.64% de los visitantes al juego, superando la meta por un 8%. Se alcanzó a más de 809.720 personas, superando el objetivo original. La participación fue increíble. Más de 10.819 interacciones, 230.499 toques y 2.704 minutos de juego en colectivo. El resultado, el Palito Challenge no fue solo un juego virtual. Fue el hit navideño innovador que combinó el parrandeo con las ventas online de Claro durante la temporada de compras más competida del año.